Como se va con la doctora Helen Quesada, quien es especialista del Policlínico Bayam Oeste. Bienvenida, gracias por estar con nosotros porque hablaremos de un tema vital y es el de la lucha contra el cáncer de mama. Sí, a raíz del 19 de octubre como día internacional de la lucha contra el cáncer de mama promovido por Organización Mundial de la Salud, se comienza a desarrollar en todas partes del mundo el llamado Octubre Rosso, que es con el objetivo de concientizar y promover que más mujeres accedan a los diagnósticos oportunos, a los tratamientos más efectivos para evitar todas las complicaciones, incluso el cáncer de mama es quizás la primera causa de muerte dentro de la neoplasia de los cánceres en la mujer. Entonces el objetivo como decía era promover un poco más esto, que todas las áreas de salud están disponibles, los medios suficientes para promover en la mujer, o sea un diagnóstico oportuno y acudir rápidamente a los servicios de salud. ¿Cuáles son los primeros síntomas de alarma? Bueno, finalmente existen una serie de síntomas o características importantes que son los factores de riesgo con los que debemos de trabajar primeramente en la mujer para que se incluya la obesidad, el consumo de alcohol, los antecedentes familiares de cáncer de mama, la exposición a la radiación, antecedentes reproductivos y hormonales y el consumo del tabaco. Y dentro de los síntomas del cáncer de mama se puede incluir el nódulo o algún engrosamiento en la mama, que a menudo no son dolorosos, cambios en el tamaño, la forma y el aspecto del seno, la aparición de algún hoyuelo, enrojecimientos, grietas u otros cambios en la piel, cambios en el aspecto del pezón o de la piel circundante, la llamada aéreola, alguna secreción o algún líquido anómeno o sanguinolento por el pezón. El cáncer de mama se puede evitar fundamentalmente trabajando en los factores de riesgo, por supuesto, evitando la obesidad, evitando hábitos tóxicos como el cigarro y el consumo del alcohol. Importante realizar la autoexploración que deben hacerse todas las mujeres después de los 35 años, fundamentalmente al quinto día de la menstruación, realizar el examen anual, que esto lo puede realizar cualquier médico de familia, anualmente a todas las mujeres después de los 35 años, y solicitar la mamografía a partir de los 45 años. Bueno, esto era lo que queríamos hacer énfasis, sobre todo mujeres que tienen antecedentes de patologías de este tipo, se ve una tendencia a disminuir en las edades también las adolescentes que han presentado algunas de estas patologías. Cualquier síntoma de los que referimos o cualquier interés pueden dirigirse a todos los consultores del médico de la familia y que a ella se le puede orientar y realizar la exploración de la mamá. Bueno, muchísimas gracias doctora por traernos este tema tan sensible, pero hay que tenerlo bien de la mano, hay que tenerlo bien monitoreado para así prevenir o tratar a tiempo la enfermedad. Vamos entonces a otra pausa, luego estaremos conversando sobre la fiesta de la cubanía desde Patrimonio.